Vamos a explicar el funcionamiento del procesador UltraDrive Pro de Behringer. Es un procesador de los más baratos y versátiles del mercado y lo que vamos a ver en este vídeo es cómo controlarlo o manejarlo por control remoto a través de un ordenador portátil. Lo primero que vamos a ver es las entradas y salidas que tiene. Aquí lo vemos, consta de tres entradas, A, B y C, que nos pueden servir, por ejemplo, para conectar las salidas principales de la mesa de mezclas. En este caso, podríamos conectar la salida izquierda de la mesa a la entrada A y la salida derecha de la mesa a la entrada input B. Además, el procesador consta de seis salidas con el que podemos hacer un concierto bastante decente. Por ejemplo, podemos utilizar la salida 1, output 1, para conectar un sistema de altavoces principal izquierdo y la salida 2 para un sistema de altavoces principal derecho. También, además, podemos realizar un arreglo de subgraves muy simple a través de la salida, por ejemplo, la 3. Y aún nos quedan unas cuantas salidas, por ejemplo, para poner un sistema de front fields. El front field izquierdo podría estar conectado a la salida número 4 y el front field derecho a la salida número 5. Lo que vamos a ver ahora en el vídeo es cómo configurar el procesador para conectarlo al ordenador y controlarlo desde allí. Como vemos, el puerto que utiliza este procesador es un puerto serie RS-232, cuyo cable podemos ver aquí. Se trata de un puerto que ya no utiliza la mayoría de ordenadores actuales, por lo cual necesitaremos agenciarnos de un conversor adaptador de puerto RS-232 a USB y así poderlo conectar a nuestro ordenador portátil. Vamos primero a configurar el equipo, el procesador, y luego explicaremos cómo configurar el software del ordenador. Por tanto, empezaremos conectando el cable RS-232 al puerto y lo siguiente que vamos a hacer es iniciarlo de fábrica para que todo el mundo que vea el vídeo pueda empezar desde cero y no tenga ningún problema. Para ello, lo que vamos a hacer es pulsar estos dos botones que pone Page y sin soltarlos vamos a iniciar o a enchufar o a encender el Ultra Drive. Para ello, le damos al Power sin soltar los botones de Page y ya nos aparece aquí una pantallita y nos dice si queremos cargar de fábrica todas las memorias. Le decimos que sí con el botón OK y ya estaría de fábrica. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar el puerto RS-232. Para ello, nos iremos aquí donde pone Setup y en la página 6 de la pantalla nos moveremos a través de este botón Page nos vamos a la última página que es la 6 y vemos que por defecto ya se ha cargado que el puerto de comunicaciones va a ser el PC RS-232. Si alguien nos lo ha cambiado no pasa nada porque con el botón Param, de parámetro podemos ir donde pone Port y con la rueda grande pues si nos lo han cambiado a RS-485 muy sencillo, con la rueda volvemos a PC RS-232. Por tanto, ya tendríamos configurado el procesador para controlarlo de manera remota. Vamos ahora, por tanto, a configurar el software en el ordenador portátil. Lo primero que vamos a hacer es conectar el cable adaptador que hemos visto antes el conversor de RS-232 USB a un puerto USB del ordenador. En este caso, pues tengo aquí un prolongador de USB por tanto, vamos a conectarlo y ya estaría. Por tanto, ahora solamente nos queda abrir el programita, el software de Behringer del remoto del Ultra Drive. Aquí lo vemos es un archivo auto ejecutable le damos y lo primero que vemos es que nos dice que está en modo Standalone Standalone significa que no está conectado al procesador ¿Para qué nos puede servir este modo? Muy sencillo, podemos en casa realizar nuestro concierto con nuestro routing, nuestros filtros y todo el preset que queramos del concierto guardarlo y luego, antes del concierto pues lo volcaríamos al procesador eso lo veremos en otro vídeo. Ahora lo que vamos a aprender es a conectarlo por tanto, es muy sencillo vamos aquí donde pone Connect le damos y vemos que por defecto está buscando en el puerto de comunicaciones número 3 pero también podemos elegir el 4 vamos a empezar con el 3 y a ver qué nos dice nos dice que no encuentra nada es decir que el procesador no está conectado a ese puerto muy bien pues vamos a probar con el siguiente puerto vamos a ver con el puerto de comunicaciones número 4 vuelve a escanear el puerto y ahora sí, efectivamente aparece aquí DCX2496 ha encontrado el procesador en el puerto 4 por tanto ya está ya conectado y simplemente basta con darle a Return eso sí, recordemos esta pestaña que pone Stay Synchrony Site debemos tenerla siempre pulsada para que todo lo que hagamos en el ordenador se vaya reflejando en el procesador vale, esto pulsado le damos a Return y como vemos aquí arriba ya nos pone DCX2496 Remote Connected to DCX2496 ya está conectado al procesador para comprobar si realmente funciona yo recomiendo lo más sencillo es probar los mutes los silenciamientos vamos por ejemplo al mute de la salida número 1 sería esta de aquí le doy ahora mute que es como estaba por defecto al reiniciar de fábrica la salida 1 y ahora lo que voy a hacer es quitarla voy a darle y vamos a ver como se quita también la salida 1 del procesador efectivamente ya se ha quitado la pongo mute 1 quito el mute pongo el mute quito el mute en la 2 pues vamos a hacer lo mismo quito el mute pongo el mute efectivamente ya estamos conectados por tanto vamos a pasar ahora en el siguiente vídeo a explicar ventajas inconvenientes de un procesador de sistemas antes de que de comprarlo por tanto vamos a usar lo mismo la pongo que se puede hacer lo mismo esto jajaja que se puede hacer lo mismo